Primerísima banda, filarfónica, gran sociedad de oro, oro, el concurso. En un mundo libre, para abrirlo en el barco, segundo tema, fantasía morena. ¡Sociedad! ¡Sociedad de Oro! Señoras y señores, el concurso. La Blanca Sociedad de Oro en la ciudad de Polo, Perú. De acuerdo a las bases respectivas, solamente se tiene 15 minutos de participación durante el concurso de banda de músicos. ¡Suscríbete al canal! 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 de la primerísima banda filarmónica, Gran Sociedad de Oro Puno. Lamento de Oro Puno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!